Si algún momento saldremos a una peñita, a una discoteca Yo me siento aquí Oye, no, esto está horrible, esa luz no me favorece nada Papá, es exactamente igual a la referencia que me mandaste No, no se parece en nada al de la referencia, hijo Porque el de la referencia es Brad Pitt Así En nombre de Dios comienzo, en nombre de Dios comienzo Siempre es bueno comenzar, siempre es bueno comenzar A ver, la cintura para allá Kimberly te está usando para acercarse a Jimmy Ella está obsesionada con él, por favor, date cuenta No, 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 la equivocada es usted Gracias por ver el video